Vengo de donde el agua nunca se acaba, de la tierra abundante y del calor sopocante. Soy tabasqueña y lo digo con honor. Soy de hueso colorado, una choca de corazón. Muy buenas noches, señoras y señores. María Conchita Molineo Andrade les saluda en esta noche de emociones encontradas, agradeciendo el apoyo que nos brinda la llegada de nuestra máxima fiesta, la Feria Tabasco, que en esta ocasión se magnifica con el justo reconocimiento a la música, sus autores e intérpretes. Gracias por acompañarnos, por unirse al júbilo que representa nuestras tradiciones y costumbres, donde efectivamente las letras musicales e inspiración de Salvador Manrique y Claudia Cecilia enaltecen con orgullo el nombre de nuestra tierra y le cantan, así como canto con el corazón, en nombre de mi hermoso municipio, Jalapa, señores. Otro municipio que engalana con la belleza de sus mujeres esta noche es Jalapa, representado por María...